Bueno, entretenimiento sin fin. Descarga series, películas, todo a un precio accesible. Entretenimiento para todos. Originales Disney más exclusivos. Mandalorian. Forky Pregunta. Flota. Bueno, todo lo que conocemos. También el contenido Pixar, ¿no? Todo lo que viene desde ahí, que son los grandes. Y la precuela de High School Musical, creo. Desde noviembre tendrá a un duro competidor en Netflix. Y se filtró la fecha en que Disney más llega a Argentina y América Latina. ¿Cuándo se podrá ver Disney Plus? Plus, ¿cuánto costará en Argentina? En los Estados Unidos se lanzó en noviembre y ya tiene 60 millones de suscriptores. Noviembre del año pasado, ¿no? Tiembla Netflix. Titulan los portales. Y ahora con fecha segura. La plataforma de streaming de Walt Disney Company, Disney más, se lanzará formalmente en Argentina y el resto de Latinoamérica en el próximo 17 de noviembre. Bueno, se va a polarizarla, ¿no? Porque a Amazon Prime yo le tengo fe. Pero no está a la altura, me parece, de los dos. Tiene algún contenido. Viene tranqui, ¿viste? Será como el tercero ahí en Discordia, pero la puja va a estar entre Netflix y Disney Plus para mí. Sí, porque además de The Voice. ¿Qué serie tuvo? Por ejemplo, hay gente que miraba mucho a Mickey, Mickey Mouse. ¿Cómo se llamaba ese? ¿El ratón? ¿Mickey Mouse? De repente en Netflix no estaba más. Tampoco... Tampoco está en YouTube. Y también habían sacado las series de Marvel de las televisivas. Precisamente por esto. Claro. Y sacaron también... Me sacaron todos los Iron Man. Los Transformers. Igual en Amazon Prime tiene algunas películas de Marvel. Sí, algunas cosas quedaron, pero... ¿Cuántas veces las vamos a ver? Avengers. Endgame. Las veces que sean necesarias para salvar esta compañía. Sí, pero ¿dónde? ¿Está en Amazon Prime? Sí. Bueno. Bueno, ahí tenés una. Tenés la anterior. El Capitán América. Tenés Iron Man 1, Iron Man 2. Así es. ¿Están? Sí. ¿Están? En Amazon, por suerte, sí. Yo pensé que las ayudaban a quitar, pero siguen estando. Ya te digo si están. Porque yo te voy a hacer la contra. Tenés la aplicación instalada. Tengo la aplicación acá. Yo miro todo por Cronkats. Oh, disculpe usted, señor. Sí, señor Cronkats. Sí, y si no, ¿cómo miro las cosas? ¿Cómo mirás vos? ¿Por la compu? Y yo miro por la compu como todo pobre Tom. Iron Man no está. ¿Cómo? Iron Man no está. Ah. Iron Man, puse. ¿Iron Man no está? No. Porque hay un par de... Hay un par de títulos como que quedan medio colgados. Liga de la Justicia. Transformers. Me sugiere Jurassic Park. Transformers 2009, 2007, 2011. El lado oscuro de la luna en Caballero. ¿Está? La era de la extinción. Está también. 2014. Pero no está la última. La 2019 creo que es. O 2018. 2018. ¿Caballero? Sí. The Boys. Pero no está. Marvel no tenemos nada, ¿eh? Nada. Yo creo que las Capitán América estaban. Ya la sacaron. Bueno, ya. A ver, decime. Porque por ahí el buscador es diferente. ¿Cómo la tengo que buscar? No, vos ponés Capitán América o Marvel y tenían que empezar. Tienen que saltar algo. Pero si no, ya la sacaron. Disney. Capitán América, Lego, Marvel tengo. Ey, ey. La película de Lego está buenísima. No, bueno. Bueno, volvamos a la noticia. Se sabe que el 17 de noviembre confirmaron el cronista de las fuentes de la compañía. Después de que se filtrara la noticia por un supuesto error en la cuenta de Twitter en la que la plataforma va a tener en la región Disney Plus LA. Eso ya se sabía. Pero lo que se confirmó fue ahora la fecha. Que es el 17 de noviembre. En Estados Unidos tiene 60 millones de suscriptores. Ya. Bueno. Según fuentes de la compañía en la región. Algunas de las nuevas películas, series y documentales y cortos producidos para ser accesibles solo en la plataforma estarán disponibles con el lanzamiento del servicio. Y otras se estrenarán posteriormente. Bueno. Por ejemplo. Las nuevas historias de Marvel Studios. Que llegarán en estreno simultáneo con Estados Unidos actualmente programadas para el 2020 y 2021. Falcon y el soldado del invierno. Wow. Esa sí me gustaría verla. Bien. Bueno. El soldado del invierno. Sebastián Stan. Bucky Barnes. Falcon. Y Sam Wilson. Sam Wilson. Bien. Me estaba comiendo uno. Bueno. Después de los eventos de Avengers Endgame. en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia, Wanda Vision, la serie de comedia que combina el estilo de comedias. Ay, qué toqué, qué toqué, qué toqué, qué toqué. Wanda Vision es, creo que era con Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Sí. Paul Bettany que hizo de Vision en las películas de Marvel, que al principio era un androide, pero después por lo que viene el trailer, tiene una especie de apariencia humana. Y después Elizabeth Olsen, que hizo de Wanda Maximoff, que estaban en pareja, supuestamente. Ahí está, ahí está, bueno. La serie de comedia que combina, me lo sacaste. Ay, perdón. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La serie que combina estilo de comedias clásicas con el universo cinematográfico de Marvel. En la que se encuentran Wanda Maximoff y Vicio. Es un poco... Una sitcom. Ya, ya, Avengers ya venía bastante cómica la cosa. No paraban de tirar chistes todo el tiempo. Depende de qué película te estás refiriendo. Y ya de, de Avengers, la primera Avenger... Vos llegas a decir, Soldado de Inverno te mato. No, 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 no. No, la tercera, la primera Avengers para adelante. Era todo el tiempo que se estaban haciendo chistes y era muy graciosa. Yo me enraía bastante. Es medio raro que tienen chistes de cuando han tenido escenas serias de vez en cuando. Pero no me das la razón, no. Estoy mitad y mitad. Pero cómo, y cuando Thor se encuentra con Hulk, ponele. Es muy graciosa. ¿Cómo se llama la última de Thor? Ragnarok. Que se encuentra con Hulk. Es muy graciosa esa película. Según dijo Chris Hemsworth, es un amigo del trabajo. Se lo pidió un chico de la fundación Make-A-Wish. ¿Qué? Que diga esa línea. Que es un amigo del trabajo. Viste con el mundo y te dice, no, tranquilo, tranquilo. Es un amigo del trabajo. Sí, es un amigo del trabajo. Cuando se lo encuentra ahí. Claro, bueno. Pero Thor era muy serio, muy así, muy rubio, alto, grandote. Y terminó siendo muy cómico. Era ruido menemista y se volvió muy cómico. Muy cómico. Pero cuando, no sé, se encuentra con esta chica que lo tenía, le había puesto un dispositivo para que no se pueda mover. Para tenerlo controlado. Era Wanda. La que va a estar en WandaVision. Creo. Perfecto. Estaba esa chica que lo tenía controlado y lo tenía... ¿A dónde va Agustín? A molestar aquí. Está muy ansioso. ¿A dónde va? Es un ninja. Sí, ¿a dónde va? La que ninja. Bueno, escuchá. Me pareció que en un momento ya era más cómico que otra cosa el contenido Marvel. Para cerrar ese tema. Sí, hay muy pocas películas serias como El Soldado de Invierno. Es así, no es un chiste. No, y cuando se... La última de Capitán América. Civil War. Se fajan con Iron Man. Ahí se pone peluda la cosa. Para mí. Para mí. Pero también hay chistes todo el tiempo. ¿Quién tenía razón? Vengar a Civil. No, ahí me pareció un gobir, Capitán América. No, ya sé que te pareció un gobir diferente. No, pero ahí fue cuando te dije, este es un gobir. Sí, la verdad. Yo creo que... Iron Man no tiene toda la razón, pero es más sensato de todo. Le mató a los padres. Le mató a los padres. No me vengas comentando. El otro, el mango. Y encima después del otro no se lo dijo. No, qué sé. Se enojaron y ahí se fajaron. Entre los tres se la dieron. No era tan injusto que digamos, pero... Bueno, hay varias cosas. Star Wars, The Clone Wars, la serie animada ganadora de un premio Emmy. Regresa para su épica conclusión en Disney. O sea, quedaron contenidos clavados. Esperando que salga Disney Plus América. No sé por qué se tomaron tanto tiempo en salir. Star Wars, The Clone Wars, estuvo cancelado durante un tiempo. Se perdieron un año de pandemia, muchachos. Un año de pandemia. Tendrían que haber salido en marzo. Sí. High School Musical. O yo pagaría para ver High School Musical. Clásicos animados de Walt Disney. Walt Disney Animation Studio. Walt Disney's Sin Acture Collection. La película de tu época. La más reciente de Disney Live Action. Aladdin. El Libro de la Selva. El Rey León. Esos clásicos de los 90. De tu época. Todas las películas producidas por Marvel Studio. La saga completa de Star Wars. Dejá de hacer ese chiste. La colección completa de películas de Pixar Animatio en Estudio. Como Toy Story. Coco. Walt E. Monster. Buscando Nemo. Ayer vi un poquito de Toy Story. Qué triste, Coco. No. Me hizo llorar. Coco. Sí. Bueno, la tengo que ver. Me encanta. Me encanta los colores. Cómo está hecha. Es hermosa esa película. Estamos en época para verla. ¿Sí? Sí, porque ahora se viene el Día de los Muertos en México. Halloween. Buen punto. A la vez. Vamos a hablar de eso el viernes a la mañana. Bueno, también la serie es icónica de Disney. Desde Disney Channel como Hannah Montana, Zack y Cody. Bueno, mis gemelos en acción. La casa de Mickey Mouse. Esa es la que yo miro con mi hijo. Esa es la casa de Mickey Mouse. Queda fascinado con Mickey. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Es así. Tal cual. ¿Y qué precio va a tener acá en Argentina? Bueno, los precios están... Son accesibles, dicen. ¿Lo querés decir vos? ¿Eh? No, decílo vos. Ah, bueno. Están alrededor de 250 pesos por grupo familiar. ¿Grupo familiar? 250, muy barato. Para el grupo familiar. Sí. Cuatro simultáneo a la vez podés tener. Guau. Capaz que me cambie. Sí. Porque yo tengo Amazon. ¿Pero cómo te cambian? ¿Por qué no tenés los tres? Hubo un momento que sí podía tener... Tenía Netflix, Spotify y Amazon, pero... Como no tenía muchos títulos. Lamentablemente. Pero bueno, pero más caro es muy... Sale más de 10 dólares. No, perdón. Sale más de... A ver. Precio. En Estados Unidos sale 6.9 dólares. 6.99 dólares. 6.99. Por mes. Y encima hay veces que acá en Latinoamérica como... Nos arruina un poquito porque hay parte del contenido que usualmente no se muestra al público. En Amazon pasa, en Netflix pasa. No como en Estados Unidos que tenés acceso a todo el catálogo. Y definitivamente tenés que recurrir a una VPN para ver una película que vos querés ver, pero no está. Vos decís, quiero ver una película que no está. No, en realidad está, pero acá no. Bueno, acá me encontré con la actualización porque yo lo que tenía es... ¿Sale 700 pesos argentinos mensuales o 7.000 anuales? Y 7.000 anuales, eso significa que por mí... Y por 10, claro. Porque en vez de... Son 10 meses lo que pagás. 700 por 10 son 7.000. Y dos meses no lo pagás. O sea, estarías pagando 10 meses. Es verdad. Es un buen precio. 700 pesos. Lo que no me aclara si es... Si podés ver en simultáneo o qué. Eso no me lo aclara. Vos dijiste que era hasta cuatro personas, ¿no? Hasta cuatro personas, sí. Sí, yo supondría que cuatro es positivo en simultáneo, sí. Sí, hasta cuatro personas. Perfecto. Ah, y está en la saga de X-Men también. Ya está, me compró. Y está todo lo de Marvel. Es que usualmente no es tan Marvel, 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 la serie de X-Men. Porque los derechos fueron comprados por Fox. Y Fox no lo compró Disney. Teniendo en cuenta de esa manera, es... Fox lo compró Disney y August. Es verdad. A Fox lo compró Disney, sí. Es verdad. Y compró X-Men también. También compró. Warner. Warner compró. No me sorprendería si compran Warner Channel. Más, Warner Channel. Warner Studios. Iban a comprarlo en un momento, pero... Está repitiendo. Bueno, serie de películas, documentales, shows, conciertos, eventos, programas especiales. De todo. Quiero saber más. Ah, no. Me tengo que regir. Bueno, más adelante vamos a ir actualizando. Por ahora, Falcon y el Soldado del Invierno. Es una. Y después, Wandavision. Loki. ¿Loki? Sí. La esperada nueva serie en la que tomó Hidden Stone. ¿Van a sonar serie de Loki? Wow. Retoma su papel Loki, que también sucede después de Avengers Endgame. ¿Loki? Sí. Loki. Y... Entra Byron. Loki y Thor. Muy gracioso en esa película, te digo yo. Sí, definitivamente. En el ascensor. Cuando le dice, no, otra vez, no, no quiero, no quiero. Que era como que él lo tira contra los malos. Digo mío. De Malorian. Mandalorian. 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 Sí. El lorian. Que creo que es un casa recompensa, si no me confundo. De eso... Es de la saga de Star Wars. Nominada a 15 premios Emmy. ¿15 premios Emmy? Sí. Wow. Director de Iron Man y el libro de la selva. Y el rey león. Me lo voy a morfar a Disney Plus el primer mes. Yo también. De Disney Gallery. Que tiene serie de documentales. Entrevista, imágenes. Cómo se hicieron. Backstage. Eso está buenísimo. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Hasta National Geographic? Hamilton. Hamilton. Sí. ¿La obra musical? Sí. El musical. Guau. Sí. Capaz que me cambié a Amazon. Y... Mirá. Yo venía mirando The Boys en Amazon Prime. ¿Estás viendo The Boys? Bien. Sumamos una más del equipo. Sí. Ayer me dijo que estaba cada vez más parecido a... ¿Al Bocher? Sí. Porque es una basura, hijo. Es una basura el tipo así. ¿Te parece a Bocher? El Bocha. El Bocher como así. Bueno. Eso. No sé si hay más datos para tirar. Hay de todo. Se va a ver de todo. Pero bueno. Era ahora, ¿no? Sí. Como para que... Está bueno que entrés a un lugar y tenés todo lo que vos... Como para que haya un poco de competencia también. En un solo lugar. Decís, bueno, a ver. Quiero ver Marvel. Todo eso. Voy ahí. Disney, Marvel. Todo está ahí. Y después quiero ir a... Contenido de Netflix. Voy y veo contenido de Netflix. No me cierran todas las películas de Netflix ni todas las series. No me terminan de gustar del todo. Hay cosas que están buenas. Bueno. Mientras te lo ves increíble. Sin capas.